Tras años de estudios como director de investigación del Instituto Matemáticas del Corazón, Rowling Macraty afirma que nuestro corazón está conectado a una conciencia superior que trasciende el tiempo y el espacio. Eso significaría que cuando te entregas a todo aquello que tu corazón te transmite, te conviertes en esa conciencia superior que todo lo sabe, que todo lo puede. Me refiero a esa conciencia a la que muchos llamamos divinidad. Quisiera que respiraras profundamente y respondieras a estas dos preguntas. Si como dice la ciencia más avanzada, desde el corazón tienes tanto poder, 1. ¿Por qué te comportas como un alma errante, insegura, sometida y desconfiada, aferrada a tus creencias, entregada a todo aquello que te promete seguridad aunque represente renunciar a tu propia soberanía? Y 2. ¿Por qué en lugar de elegir ir al corazón a resolverte y crear lo que sientes desde allí, decides poner tu atención en todo aquello que alimenta tu miedo e incertidumbre? Ya sabes la respuesta, simplemente porque has olvidado quién eres, quiénes somos.